Cada camino que tomo me lleva a ti, cada paisaje que cruzo en soledad, cada mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti. El aire que me hace respirar la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va, esta canción me amaba en soledad. Cada minuto de vida vivo por ti y en cada ausencia muero un poco más. Y en cada beso que no nos damos, y en cada mes de abril, cada rincón del alma me habla de ti, me habla de ti. El aire que me hace respirar la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va, esta canción me habla de ti. El aire que me hace respirar la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de soledad. Cada camino que tomo me lleva a ti, cada paisaje que cruzo en soledad. Cada mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti. El aire que me hace respirar la luna llena sobre el mar, esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va, esta canción me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va, esta canción me habla de ti.